objetivo, pero me di cuenta de lo que somos capaces cuando nos unimos como mexicanos. Vamos a darle vuelta a la página y comenzar a trabajar. Estoy seguro que pronto llegará la 13 de mi rebaño. ¿Chivas tiene bases sólidas para pensar en la 13? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Bases sólidas? ¿Sólidas, sólidas, sólidas? No. ¿Al 60%? No. ¡Uf! Digamos a bote pronto, Pietra. ¿Chivas sería campeón en el siguiente torneo? Sí, tiene bases sólidas. ¿Bases sólidas? Se quedó a 30 minutos. Pero no tiene... Menos de 30 minutos. No tiene el mejor de los porteros. Pero con ese que no tiene el mejor de los porteros... No le alcanzó. Tú estableces una base sólida cuando hay un proyecto. Y yo veo ahí un proyecto que lo adquirió a Mauri arriesgándose, que no sabía lo que iba a suceder y que le ha salido hasta ahorita de maravilla. Faltó el título, pero sí podemos decir que le ha salido muy bien. Teña, pero ya andan buscando un nuevo portero, Oscar Wilde. Ah, bueno, todos los equipos buscan reforzarse, ¿no? Hasta los campeones. ¿Hasta el portero? Por donde sea. ¿Hasta el portero? ¿Tigres no buscaría a Nahuel a otro portero? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, pero se está haciendo veterano el equipo. ¿Por qué no? ¿Tiene bases sólidas? Pero todos los equipos, hasta Tigres campeón, va a buscar reforzarse. Todos. Eso no quiere decir que no haya bases sólidas. Si esos se refuerzan, ¿se irían tomando una ventaja? ¿Tendrían todavía una ventaja sobre el Guadalajara? Pues no les fue muy bien en la temporada, ¿eh? Cerraron bien, que es distinto. ¿Quién? Cambiaron de técnico tres veces por otras circunstancias. ¿Quedaron campeones? Bueno, pero me refiero también a Monterrey. Pero hay bases. Todos. Cruz Azul ya ves cómo se está reforzando Cruz Azul. Bueno, ¿qué equipo tiene bases más sólidas, Cruz Azul o Chivas? Cruz Azul se está reforzando. Primero, tiene un técnico que conoce el fútbol mexicano. La pregunta es directa. ¿Quién tiene bases más sólidas? Cruz Azul. ¿Pero por qué? Nada más por decir que Chivas no. No, ahí te va. Tiene un técnico que, como bien dice Paco Gabriel, conoce el fútbol mexicano y es ganador. Pero no llegó. El gesto también fue de Paco Gabriel. Y es ganador. Y es ganador. Dos. Se traen a un tipo que a ti te gustaba mucho, como Carlos El Cedo. Defensa comprobado en el fútbol internacional. Sí, pero... En qué momento dije que me gustaba mucho. ¿Bases sólidas es algo que ya había trabajado? La pregunta, Álvaro, la pregunta está muy clara. ¿Hay bases sólidas? Sí, sí tiene bases sólidas. Chivas tiene bases sólidas. Más que Cruz Azul. Sí, tiene bases sólidas. Pero nadie aquí se atrevería a decir que es el próximo campeón. No, yo no. Eso es mentira. Sí tiene bases sólidas. Pero no va a ser el próximo campeón. Porque aquí hay un tema que se nos desvía muy rápido. Fíjate. El proyecto que toma Maury, sí, fue muy arriesgado. Pero le pegó de todas a todas en el plus. Tapatío, Chivas llega a la final, Chivas a 30 minutos de ser campeón. O sea, ese objetivo no lo tenían. Estoy seguro. Aquí a la vega se nos fue el objetivo. Espérame, ese objetivo de llegar a la final y ser campeones no lo tenían en un principio. Porque no sabían ni a dónde iban a desembocar. Luego todo se les dio perfectamente bien. Estupendamente bien se les dio todo. Con fallas arbitrales. Bien logrado, bien logrado. No, no, no. Pero de ahí a que tengan que ser campeones el próximo semestre, no. ¿Por qué no? Ya es lo que les queda, ya llegaron a la final. Nadie te puede garantizar voy a ser campeón el próximo torneo. El que lo diga te está mintiendo. Paco. Deseo fervientemente ser campeón. Es distinto. ¿Tiene bases sólidas? Sí, tiene bases sólidas. Pero hace dos años Cruz Azul tenía bases sólidas. Otro. ¿Era campeón? Sí. Tenía bases sólidas para ser un equipo de historia. Sí. Y se rompió. Ok. O sea, diluyeron esa ilusión, ese plantel, lo destrozaron. Chivas tiene que tener mucho cuidado. Chivas tiene que tener mucho cuidado para dar el siguiente salto, el siguiente paso, perdón. El salto de calidad ya lo dieron. El siguiente paso es ser campeón. Pero de este momento al campeonato, si no eligen bien las contrataciones, se puede derrumbar todo. Ahí está. Se puede derrumbar todo.